¡Gracias! Sí. ¿Quién pasa entre Katie Rolster y PiliBili o quién empieza con el 1-0 y quién empieza con el 0-1? La verdad, Bebé, el que pierde ese partido, el mayor Coco junto con Diplusquía de la ronda del 0-1. Otro de los grandes partidos que había de hoy, para mucha gente incluso el partidazo, porque aunque PiliBili venga como el segundo seed de la LPL, en verano fue el tercero. También lo fue KT, tercer seeding, ¿no? De verano de la LPL contra tercer seeding, de la LPL de LCK, ya se me ha ido la cabeza. O sea, ya he perdido las neuronas que me quedaban, Chapi. Pero vamos, tiene que ser un partidazo en el que además yo creo que ese duelo en la top lane, ese bin contra King, debe ser una auténtica barbaridad. Es un partido al menos, yo creo que por calidad va a tener altas expectativas, ¿no? Son dos equipos muy, muy fuertes. A BiliBili ya le pudimos ver en el MSI, donde llegaron hasta la final con J de Gaming. Es un equipo que además solo perdió un Bo3, o sea, solamente han perdido una serie en toda la fase regular de la LPL. Pero una vez llegaron los Bo5 en los play-offs, perdieron dos veces consecutivas. Una por 3 a 0 contra J de Gaming y otra por 3 a 1 contra LNG, como tenían suficientes puntos de primavera. No tuvieron que pasar por el regional. Entonces, la clasificación de BiliBili genera muchas dudas, bebé. Recuerda mucho ese año en el que Mad Lions no ganó ni un solo mejor de Finco durante todo el año y se clasificaron en el Mundial. Es verdad que BiliBili en primavera sí ha ganado mejores de Finco, pero en verano ganó uno contra Top E-Sports y luego perdió dos seguidos. Es decir, llegan al Mundial después de dos derrotas consecutivas. Para Katie Rolster, una historia bastante parecida. Un equipo que también en fase regular, en el speed de verano, fue brillando, pero que llegaron los play-offs y no terminaron de culminar la temporada que estaban haciendo. Y un poco un roster de ex convictos, ¿no? Porque muchos de ellos en su época estuvieron encerrados en alguna organización. Han sido liberados y han podido venir al Mundial. En un roster con gente como BDD, que ya es un poco una vieja gloria, con un aiming que ha sido un trotamundos, con gente como Legends, que era del que nadie se acuerda de Griffin, ¿no? O sea, son jugadores que también están buscando un poco su redención. Katie, que vuelve al Mundial. Vamos a ver la entrada de los dos equipos. El primero, que debería ser BiliBili. Sí, a mí, la verdad, me ilusiona mucho la boldling de Katie Rolster. Creo que son una pareja tremenda, aiming y legends. Pero sí, el primero en salida de stage es el segundo seed chino, que no es subcampeón de verano, si subcampeón del MSI. Sí. Un equipo que ha estado toda la temporada a la sombra de JD Gaming. Se han enfrentado en siete ocasiones esta temporada. Han perdido las siete y cada vez de manera más contundente. Además, en la LPL no hay bounos. O sea, que las BFs que se han enfrentado contra JD Gaming han sido todas en eliminatorias. Vamos a ver, o al menos en serios, ¿no? De más de mejor de uno. Vamos a ver también la entrada del equipo coreano ante su público. Katie Rolster, que juega en casa. Por cierto, muy risueño, ¿eh? BiliBili de cara a sentarse en el stage. Siempre, yo creo que siempre me ha dado la sensación de un equipo que es serio, obviamente, pero que se ríe, que se lo pasa bien, que se llevan bien entre ellos. Sí, es un equipo que tiene buen rollo. Ahí tenemos a algunos fans de BiliBili en Corea. Se le ha quitado la aplicación. Menos mal que no tenía abierto el WhatsApp porque podría haber habido algún problemita. Katie Rolster, que es el segundo equipo en entrar en el stage. King, Kuz, BDD, Aiming y Legends. Seed 3 de la LCK. Seed 3 en verano. Estuvieron en la final de winners de ese split de verano, pero acabaron cayendo contra un T1 que les quitó el puesto en la final. Para el que sea nuevo y se haya aficionado a Katie Rolster con alguna entrevista que ha habido en español con Juste o viendo alguno de los contenidos, la primera regla del fan de Katie Rolster es no te ilusiones con Katie Rolster. Es un equipo que vive con una eterna maldición, ¿no? Es un equipo que impone mucho, que ilusiona, tiene grandes jugadores, muy veteranos la gran mayoría de ellos, pero es verdad que es un equipo que siempre que llegaba al Mundial lo hacía extremadamente mal. El último Mundial que hubo en Corea era el gran favorito para levantar la Copa del Invocador. Se cruzaron con Invictus Gaming en cuartos de final y fue la mejor serie de ese Mundial. Un quinto mapa espectacular contra Invictus, pero de donde salió precisamente el campeón de ese año. Y nos pregunta un espectador neutral llamado LBP Hope, es decir, Odey, nuestro realizador de la Superliga y de Liberian, ¿a quién tengo que animar aquí? Me pregunta, al que te diga el corazón. En estos partidos en los que no hay europeos y que probablemente muchos de vosotros no conocéis a los equipos o los conocéis menos, anima al que te llame el corazón. ¿Te gusta la camiseta? Animas a ese. ¿Te gusta el logo? Me cae bien Vin. Le ves la cara y dices, Vin tiene cara de tío majo. Le animas, al que quieras. Oye, el peinado de Vin, atrevido a este Mundial, ha llegado Vin rubio al Mundial. Además, recuerdo que cuando vino con Suning creo que estaba rapado también. Sí, no, sí, ha ido tan loco. O sea, el pelo de Vin sufre miles de transformaciones. Sí, porque es una broma que se suele hacer con los equipos coreanos de, oye, llevan todos el mismo peinado. O tienen dos, tres tipos de peinados. Porque es verdad que no hay mucho repertorio, salvo algunos elegidos que tienen el carisma por las nubes y van al peluquero de CJ. O sea, de que me acuerdo, de Aiko. Ese hombre era… Era una superestrella. Era una superestrella. Era una superestrella. Era una superestrella más Aiko. Tatuado, pelito. Se hizo una moicana en su momento. O sea, tú le veías y encima supermodelos. Crisp, ¿no? Era loco, era muy loco. Era muy loco. Era muy loco. Vamos a ver qué tal el draft en esta partida. Sobre todo, qué tal Bilibili. Porque es lo que tú dices. A pesar de ser el subcampeón del MSI, el split de verano bien en la temporada regular, mal en los play-offs. No hemos visto mejor Bilibili. Los dos equipos vienen con la misma historia. Muy buena temporada regular, mal en los play-offs. Así que veremos. Porque llevamos tiempo sin verlos. Aunque es verdad que a Elk y a Shun en alguna partida los vimos en la Selección China durante los Asian Games. A Bin más de lo mismo. Elk, Bin y Shun estuvieron en cierto momento jugando en la Selección China en los Asian Games. Pero es verdad que China también ha decepcionado en esos Asian Games. Medalla de bronce. Es verdad. Y que ha sabido casi a top 4. También te digo, si gana Bilibili el inicio del Mundial para la LPL es una barbaridad porque irían 4 a 0. No habrían perdido un mapa. En el día de hoy vamos con los Pixivans. Bilibili lado azul, Kater Rolster lado rojo. Se queda fuera Jax, se queda fuera el Rumble. Decías tú, bebé, que la gente tal vez no sabe con quién ir. Yo quiero saber con quién va la gente. Y es que en este Mundial durante el Draft podéis votar por vuestros equipos favoritos. Exclamación y el tricode del equipo. BLG si vas con Bilibili. Kater si vas con Kater Rolster. Quiero saber con quién va la gente que nos está viendo de todas partes. De Latinoamérica, de España, seguro que también en otros sitios de Europa. Y hay gente que no nos entiende y nos ve. O sea que aquí estamos también para ellos. Saludos, lo este inglés. Hello, international people. Hello. So por acaso, sabemos que hay alguno. A una vez nos llegan tweets en plan un señor de Turquía que dice ¿Qué bien me lo paso viendo los españoles? No entiendo nada, pero qué divertidos son. A mí ayer me llegaron muchos tweets franceses, pero creo que no... No, era por eso. No, los estaba entendiendo yo muy bien, pero no se lo estaban pasando bien ellos tampoco. Y eso que era un día para celebrar, porque Carmine Corp ha sido anunciado como nuevo equipo de la LEC. ¿Quién sabe, Bebé, si algún día tendremos que estar aquí apoyando a Carmine Corp como representante europeo en el mundial? Habría gente que le dolería, ¿eh? Hombre, yo personalmente... ¿Tú crees que mellado? ¿Iría con K-Corp? Yo lo dudo, ¿eh? Azir y Oriana, baneados. Nico y Kalista, baneados. Saya, piqueado. Bebé, bad ending, ¿no? El mundial lo gana Europa, pero lo gana K-Corp. Yo lo celebraría igual, pero me dolería. ¿Firmas? Sí, sí, firmo. Sí, firmo. Me dolería un poco, pero sí que lo firmaría, porque yo es que he conocido a Kameto en persona ya. Entonces ya es como que tengo una relación con los fans de K-Corp. Claro, ya es colega, ¿no? Ya es colega. Somos colegones. Somos paras. Somos paras. Saya y Rakan, separados en este partido. Ha sido el third pick de Bilibili. Lo va a llevar Elk, uno de sus campeones favoritos, junto a la Ferios, que yo creo que es el pick insignia del tirador chino, antes conocido como Jumeng. Y KT, que se queda con Natalya, que está teniendo una prioridad tremenda, ¿eh? Desde que hemos llegado al main event. Lo esperábamos. Jumeng también tenía cierta prioridad, pero en este main event está siendo uno de los picks más priorizados. Primera rotación de Bilibili, que va a terminar ahora, cuando Shun y Yagao seleccionen sus picks, que no tienen por qué ser para ellos. De hecho, muy probablemente veamos un campeón para On, porque le han quitado uno de los dos mejores que suele llevar. O no, porque quieren asegurar. Jumeng la medio. Shun se queda con el Maokai. Y Yagao por contra con el Jey. Esta primera rotación de Bilibili, que tú la ves fuera de contexto y dices, ¡Mamma mía, lo que acaban de drapear! Está volviendo muchísimo Jace, ya sea contra Natalya o contra lo que sea. De hecho, el contra habitual de Jace es Neko, y tal vez el pick ha sido precisamente porque viene la Neko baneada. Es verdad que viene la Neko baneada. El Jace que también está teniendo mucha prioridad. Kaisa que va a ser la selección para Kata y por ahora, totalmente estándar. Totalmente estándar, nada raro, nada extraño. Quizás el que puede salirse de lo normal en Kata el roster skin, que sabemos que juega algunas cosas como el Urgot y tal, que pueden llamar la atención al counter pick. Y en BLG, no creo que nadie se salga. Como mucho On, que se saque un Blitzkamp. Es el tema, ¿no? A On en su día se le conocía por solo jugar dos campeones, Blitzkamp y Rakan. En el MSI ya vimos que era un chaval que había ampliado el repertorio, que tenía un abanico de posibilidades muchísimo mayor. Pero bueno, el Blitzkamp lo hemos visto baneado hoy, pero yo creo que es un pick que no está tan fuerte como privado. No, pero sé que los especialistas, como Shausty en el play-in, si te acuerdas, lo pueden seguir sacando y puede ser una muy buena opción. Nautilus que se va a quedar fuera, el Alistar también, por lo cual esto pinta a Blitzkamp. Yo lo voy avisando, conociendo a On. Esto empieza a pintar a Blitzkamp, el Renekton, para que no lo jugase aquí en a Blind Pick. Y falta el último ban por parte de Bilibili, el segundo sit de la LPL, que iba a banear algo que se está pensando bastante. Se lo está pensando, lo comentan entre el guión, los chicos de Bilibili lo dicen, lo comentan, lo piensan. Y el ban es B, para que no la juegue Kuz. Sí, la verdad es que la B también la ha estado volviendo muchísimas veces baneada, en parejas con Taliyah, con Syndra, con Ari. Encaja bastante bien, pero la ha estado volviendo baneada, sobre todo de segunda rotación. Tampoco ha parecido tanto. ¡Ojo, Zac! Que le gusta a Kuz. Full fanservice. Un campeón que creo que solo pueden jugar Kuz y Tarzán. O incluso Honor también en cierto punto, pero precisamente en Corea es donde más se ha visto Zac a lo largo del año. Así que, ojo con esto, la talilla que va a ir a medio. Y tú hablabas del Bifram, pero yo creo que estando real disponible, aunque aún no le guste tanto, es el pick que tienes que seleccionar. Más herramientas de zoneo para hacerle espacio a Xayah junto con Jace. Y mi duda es, ¿qué va a jugar bien? Porque es un pick totalmente a ciegas. Renekton está baneado, Kassante está disponible, Rumble también está fuera. Me gustaría Kennen, teniendo en cuenta que te puede faltar algo de daño mágico aquí en la compo, pero un Kennen Blind me parece complicado. Si saca Kassante, va a pasar una cosa, creo. ¿Qué va a pasar? Que va a ilusionar a los main Urgot como yo. ¿Qué es? Jugar Urgot, es el único matchup en el que lo juega. Bueno, King lo puede sacar en tope. Sí, claro, es el único matchup en el que juega Urgot. King, que es contra el Kassante, lo dudo, la verdad, viendo el FAQ. Yo creo que a lo mejor quería buscar alguna otra cosa. Más engage podría ser una barbaridad, aunque quizás te podría faltar un poco de daño. El Atrox tiene más sentido, está roto. Especialidad también de King. Cierra así su composición. Katy Rolster, que es extraña porque vemos campeones que no hemos visto tanto. Pero me mola mucho. El topside creo que es francamente interesante. Sí que es verdad que Bilibili juega con la baza de tener unas herramientas de zoneo terribles, con lo que el Atrox debería de pasarlo bastante mal. En el vacío, la de Bilibili es full meta y extremadamente funcional. Pero creo que Katy Rolster trae un punto interesante a este meta que estamos viendo, tan centrado en el pokeo y las teamfights. Muchas veces vemos que son las compos de teamfights las que se acaban imponiendo por rango si los equipos las ejecutan bien. Luego el caso de Diplasquía, por ejemplo. Se han encontrado con un alma de océano con la que no han podido hacer nada precisamente con todo ese pokeo. Y aquí Katy Rolster busca una simbiosis entre ese rango y teamfights, donde al final se han terminado decantando mucho más por las teamfights, pero tienen iniciación de muy larga distancia. Con el Zack, el Rakan, que le puede seguir, la Kaisa le puede seguir y más de lo mismo. Así que veremos qué tal le funciona, porque Shaya es un campeón muy escurridivo en este aspecto. Eso que te dices es la composición más estándar posible probablemente, que es Bilibili contra intentar ser un poco creativo, ¿no? Como es Katy Rolster con el Zack, acompañado del Rakan. Saludo cordial entre los entrenadores. Tabe, que se saluda con los chicos de Katy Rolster. Y veremos qué tal en la grieta, porque ya teníamos las dos composiciones, Champi. Vamos a entrar en la grieta para la última partida del día. Ocho partidas en el día. Ocho partidas, ocho mejores de uno en una mañana. Y se me ha hecho corto. Ya, a mí también se me ha hecho corto. Me he levantado, bebé, a las cinco menos cuarto. He abierto streaming haciendo previa con Toad. Me he visto la primera partida tranquilamente con un cafelito. La segunda de Madlion, súper nervioso. La tercera me he ido a duchar. La cuarta la he visto mientras venía, el BDSJ de Gaming. La quinta la he visto ya desde aquí. Y las tres últimas me ha tocado castearlas. Y me da la sensación de que han pasado dos horas. Tremendo, la verdad, lo que estamos viviendo aquí con los Wolves. Esta mañana de League of Legends espectacular, que nos traen los mejores equipos del mundo desde Corea. Y que mañana trae exactamente el mismo menú. League of Legends de 7 a 3, bebé. Pero con otros partidos. Con otros partidos. Y con cambios. ¿Por qué? Porque va a ser la gente que va 1-0 con la gente que va 1-0 y la gente que va 0-1 con 0-1. Exacto. Y si pierdes y vas 0-1, el domingo y el lunes te juegas que hayas fuera del Mundial. Y si ganas, juegas el viernes ya mejores de tres para clasificar. ¡Es increíble! Los que vayan 2-0, el viernes ya no hay mejores de uno y solo hay mejores de tres cuando el sábado sí volveremos a los mejores de uno con los equipos que vayan empatados. Pero lo que me parece increíble es lo de… No, es que si pierdes mañana y vas 0-2… Al domingo. El domingo y el lunes ya te juegas y te fueras. Sí, sí, sí. O sea, hay gente… O sea, imagínate que Energy pierde mañana. Puede ser que el domingo, el lunes, si pierden el domingo, se vuelvan a Estados Unidos. Habrán durado más que Golden Guardians, por supuesto, pero este Mundial lo perdona. Este formato, bebé, es crucial y es por ello por lo que lo venimos comentando durante toda la mañana. Cada mejor de uno cuenta, cada partido es importantísimo. De ahí que el tropiezo contra Clown9 duela tanto para mal daños. De ahí que la victoria contra Diplasquilla tenga tanto valor para G2. Froguear partidas es durísimo, si no que se lo digan a Team Liquid, que podrían estar en el 1-0 habiendo mandado a Tiguan a la parte de abajo. Y lo mismo en este PiliBili contra KT, porque Diplas ya va a la parte de abajo, Tiguan ha sufrido contra Norteamérica. Si KT va también a esa parte de abajo del bracket, yo creo que empieza a ser un drama para la LFK. Empieza a ser duro, porque un 2-2 ahí al principio de la competición, sobre todo con la sensación que… Con lo que nos vendían, ¿no? Algunos analistas, sobre todo, de la LFK viene fuerte, la LFK le va a pelear bien a la LPL, pues quizás no era la realidad, porque ahora mismo PiliBili, si gana, pondría a la LPL 4-0 en este Mundial, y la LFK que se vería 2-2. 2-2, sí, pero es verdad. Pero bueno, es el primer día, como decimos también, es verdad que son super importantes los mejores de uno, pero que hay muchísimo margen de maniobra si eres capaz de reconducir la situación. Es rápido si acabas 0-3, pero lo normal es que tengas varias oportunidades, porque ya decimos que cada vez que un equipo está a una serie de entrar a los cuartos de final o a una serie de caer eliminado, ya no se juegan mejores de uno, sino que pasarían a ser mejores de tres, donde tenemos el viernes los primeros. Sube al nivel 2 la boldlane de BiliBili, la de KT que hace lo propio, lo juega con calma, lo juega defensivo, tanto el engines como aiming, y es de hecho el support coreano, quien retrocede sobre su tirador sin querer iniciar a la boldlane de BiliBili. Y acaba haciendo lo propio en medio, sabe que no tiene prío, y en la jungla lo que tenemos es un matchup de tanques, así que de momento BB el early game, que es muy tranquilo. Una cosa interesante es lo que ha ocurrido con él, que cuando llegamos al MSI se le pintaba como la nueva venida de UCI, o sea, era UCI 2, básicamente, y ha perdido un poco el folle, parece que se ha desmotivado, pero está en un bajón. Los dos equipos están en un pequeño bajón, y tener esta serie tan dura en el primer partido del Mundial no es casualidad, uno es SID 2 y el otro SID 3. Ni ha sido el cuarto, ni ha sido el primero, es decir, no lo tienes tan fácil o tan difícil como algunos de tus competidores, y es un partido a priori muy igualado, este que vamos a ver, por eso tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla. Ojo, Zaque está llegando desde las alturas, ya no lo lee bien, hasta el portal, pero se come las manos locas, y con ello la trampa de talilla máximo rango, tanto ha sido así que no ha llegado a interactuar con los adoquines y stunear al midlaner de BiliBili, que mantiene el destello. BB, son dos equipos que en fase regular han reventado, que en cierto punto han sido el mejor de su región. BiliBili solo perdió una serie en fase regular, y Katie Roster solo perdió un mapa en fase regular. Sí, sí, es una barbaridad, pero pegaron el bajón. Eso también pasa mucho con los equipos que vienen en rachas tan positivas, que a la que tienes un bache, como en todo el año o en todo el split no lo habías experimentado, te rayas, te quedas un poco como confuso. Que ha pasado en los play-offs, y además como han terminado la Liga muy pronto este año por los Asian Games, hacía mucho que no los veíamos, pero es que Katie se hizo un 17-1 en la LFK, luego los eliminó T1, si no me equivoco, en play-offs, y BiliBili. Seifun 15-1, 16-1, son difíciles de equipos, pero en la LPL. Seifun 16-1 en series, que no pasa porque allí son mejores de tres, y luego 3-0, perdiendo contra JT Gaming, 3-1, perdiendo contra LNG, es lo último que hemos visto de este equipo de BiliBili. Y todo gracias a este nuevo arco de BIN, que no sé si me mola. Ahora BIN, desde que le reventó 3-6-9, se rayó, y empezó a jugar tanques. Cuidado con Sun, que va a buscar el Ganguella Boldin, acaba flasheando Legends, flash por flash y tiro, porque me toca, pero es lo que decíamos, BIN, que desde que 3-6-9 le pegó una paliza en la final de la LPL, en primavera, como que se ha rayado, y ahora juega tanques, y se ha cambiado el pelo, o sea, es otra persona nueva. Es que el tema de 3-6-9 también es raro, porque en su día era uno de esos top laners carries, que destacaba sobre todo en el Jax, parecido a Zika, me atrevería a decir, en el perfil de... cuando era más debutante, en la LPL, pero la gente lo tiene súper encasillado en tanques, y en jugar Wixxed, y mucha gente decía, la bafa de B10 para ganar la JGaming es sacar el Garen o el Darius, que 3-6-9 no se lo espere, que saque un Orn y no tenga nada que hacer. Yo cuando he visto el Garen, digo, es que 3-6-9 probablemente juegue Fiora, pero no, no, está el loco ahora mismo ya. No, ya. Ha dicho Orn, aguantar, pierde la línea. Pero es que sus propios compañeros decían en entrevistas en plan, puedo jugar Carly, lo que pasa es que no quiere. Se ha enamorado de los tanques. Es que ya no le apetece. Otra vez el mismo gank, este me lo he visto antes, está cargando, salta, tiene que flashear, Llegao, es el truco del ZAK, si no estás acostumbrado, te va a aparecer de los lugares más extraños. Sí, hay que guardear distinto, ¿no? Cuando te enfrentas a un ZAK y aquí Llegao, que lo ha visto venir, pero era muy certero el salto de Q, de haber impactado, llegaba también la trampa de Talilla, no se ha querido complicar, Llegao, así que pierde el hechifo de invocador que había conseguido mantener el ganqueo anterior. Eso sí, a Xun no lo hemos visto tanto. También ha quemado el destello en una de las jugadas, pero no está pudiendo aparecer demasiado ese maokai y es que la primera sangre no llega todavía en la partida. Saltaba Q de nuevo, enferrado on, tiene la W, pero está rotando todo Katie Rolster. Aún tiene destello el support chino, muro de la tejedora de Talilla para enferrar al support del equipo de Bilibili. Quiere aguantar el destello on, lo utiliza ahora, esquiva la trampa, también las manos locas. Mientras tanto, él que reconga las plumas, se gira la bol de Bilibili al 2 para 4. Quieren acabar con la vida de Kuz, que tiene la pasiva, así que tampoco se puede exponer demasiado el que quemaba al fantasmal. Ha ganado Bilibili un 2 contra 4, bebé, quemando el chifo de invocador, pero permitiendo que Xun invada a Picuchillos y que Yagao saque una placa en medio. Muy importante cómo estaba absorbiendo presión aquí la bol de Bilibili. Han ido a por ellos. Es verdad que han gastado el destello de On, que han gastado el fantasmal de él, pero ha dado completamente igual porque a cambio sacaban esas placas, como tú decías, y tienen ventaja en el marcador de oro. Y es que lo estamos viendo aquí a él, que a pesar de ese ganqueo sigue siendo el segundo que más solo tiene en la partida con una pequeña diferencia con respecto a Ymir. Y para mí, lo más importante es Yagao de chill, tranquilo, la pastita de dientes sacando estas plaquitas y un Jace que sabemos que como empieza bien en el early game es totalmente opresivo. Además es un Jace que es lo que ha intentado también Humanoid en cierto punto y en general lo vemos en este tipo de matchas contra Talilla. La Talilla es un campeón que sobre todo a partir de nivel 6 quiere romear y generar ventajas en las calles laterales. Si te quedas solo gracias a la velocidad de ataque extra de la W, es un campeón que además, basado en daño físico, pega muy pronto a las estructuras y es lo que ha querido aprovechar Yagao sacando no solo una placa sino dejando muy tocada la segunda en esa calle. Muy bien Yagao, muy bien Yagao leyendo lo que estaba ocurriendo y sobre todo que bien On y Elk que los necesita Bilibili. Si quieren volver a ser el Bilibili del MSI, el Bilibili finalista del MSI, necesitan que Elk y On vuelvan a su mejor nivel y cuidado con On porque va a buscar el engage, Eimin que tiene el destello, no lo tiene Legends. Lo ha fallado todo On que se ha quedado un poco off y El Heraldo se lo va a llevar Kuz. Responde, Katie Rolster en cuanto han visto a On iniciar en la Bolden era porque estaba Shun buscando el ganqueo y por lo tanto tradea a Katie Rolster con muy buen ojo en este Heraldo de la Grieta. Quiere llegar Shun pero llega tarde, corta además la rotación Bilibili así que esto va a ser objetivo neutral para el equipo coreano aunque ojo con Bin que también se quiere agrupar, podría plantear la pelea Bilibili. El Heraldo que lo envitea efectivamente Kuz pero tiene que recoger ahora el ojo mientras tanto defina en la Bolden. Recoge para las plumas de Elk. Está bastante vendido. Entra Eamink con el destello ofensivo llega el Ignite y la primera sangre en la Bolden. ¡Es para el que apunta! ¡Es para el tirador de Katie Rolster! Eamink que se lleva la kill con el apoyo del Ignite de Legends. Qué mal ha recogido las plumas de Elk pero totalmente clave que Eamink fuera a nivel 6 mientras que no lo era el tirador de Bilibili y curioso porque On sí que es 6. Algo mal han hecho en la Bolden con la Bolden. Es raro que habrá pasado ahí con la experiencia para que él no fuese a nivel 6. Cuidado con On que quería tanquear para intentar frisear intentar molestar pero no ha conseguido nada de eso es más solo ha perdido vida a cambio y es que los Minions sí se los va a poder llevar de paseo va a poder frisearle un poco la oleada a su compañero que todavía está a nivel 5. El Heraldo por cierto no lo ha podido recoger Katie Rolster sí le ha salido bien a Bilibili zonear ese ojo del Heraldo y al final no ha podido recoger el objetivo del KT que no quería exponerse demasiado además viendo que en la Bolden estaban sacando esa primera sangre. Lidera el marcador de oro el conjunto coreano gracias a esta jugada donde lo estamos viendo Aiming era nivel 6 le ha esperado en el arbusto le ha dado un susto y tal ha sido así que él que ahora va a recoger las plumas sin impactar ninguna. Y se ha tirado a limpiar por si acaso. Por si le daba bien. No, por si flaseaba para intentar meterle el root ha tirado el limpiar preventivo el Heraldo se ha ido aquí no lo ha cogido nadie se han olvidado de él abandona este mundo de los vivos para volver a su cueva y volver en unos minutos mientras tanto la ventaja de oro que obviamente con la primera sangre es para los chicos de Kater Roster Bin que a pesar de estar jugando en counter matchup de que King tenga el matchup a favor está tranquilísimo le saca 12 minions. Es una barbaridad Bin además aquí como ha gastado el imparable para denegar el recoger por parte de Atrox y le está zoneando parte de la oleada eso sí ha estado mucho maná pero Casante también es verdad que tiene habilidades relativamente baratas busca a Gankyo Kud sabiendo que él no tiene destellos y tormenta de plumas no la tienen que utilizar ganar a distancia y las manos locas que no llegan a desplazar al tirador chino rota el resto de Bilibili Zack debería abandonar la zona aquí fácilmente con el salto pero cuidado con esto porque tiene visión on en el arbusto y se está planteando la iniciación sobre Kud que carga el salto pasa el muro y se marcha tranquilamente ¿realmente se llama Manos Locas la habilidad? es que me hace mucha gracia diría que no de hecho es que se va a llamar Manos Locas Kud el Manos Locas mote que podría tener alguno de tus colegas Chapi o de los míos cuidado con el salto de Kud bien respondido por parte de él tiene la pasiva aparece BD que quiere acabar deleteando a alguien no lo consigue va a acabar muriando Zack que acaba las raíces que violación es el reingage tiene que escapar va a acabar gastando la premura de Min que no tiene el destello podría acabar muriando se le lanza la cabeza al Maokai aparece Min y son dos kills para Bilibili el dragón que debería llevárselo el conjunto chino y Katerolster que intentó ser demasiado listo intentó buscar la pelea cuando no debía cuidado con un que no se muera pero no va a ocurrir y ha acabado pagando el pato es verdad que Kim tiene aquí mucho espacio pero había superioridad numérica para Bilibili en esa jugada del dragón que les coloca ahora por delante en cuanto a oro y les permite asegurar el primer dragón elemental de la partida para ellos lo aplasta Shun mientras tanto Kim sigue aumentando esa diferencia de súditos en la calle superior y vamos a ver como Kuz que había escapado ya con el salto vuelve a iniciar tormenta de plumas de él lo explotan y aunque tenga pasiva aquí no puede hacer nada Bilibili la trampa es buena pero quien inicia en esa última de Maokai se gira on y la pelea ha sido limpia para Bilibili muy bien Bilibili leyéndolo perfectamente además Bin que tepeaba por si acaso para simplemente limpiar la pelea si querían extenderse un poco más los chicos de KT y esto que es un 2x0 y dragón para Bilibili y ha sacado dos placas es cierto en la top lane Kim pero no es rentable teniendo en cuenta que llevas por delante no, no ha sido del todo rentable aquí yo creo que Kuz ha venido ligeramente arriba no sé si es que no sabían que estaba bien por la zona y tal pero ha regalado bastante a un Bilibili que la verdad ha planteado muy muy bien esa pelea con el Ringage de On quiero ver qué tal cómo evoluciona esa talilla Bilibili creo que en general estaba muy bien posicionado en esa pelea pero no tenía daño y ojo ahora porque vuelve a iniciar Kuz sobre On le puede encontrar llega el knockup doble knockup Rakhan que apoya buenas las manos locas corta la W de On este que se quiere escapar se incorpora a Eiming con el distinto asesino y cada vez que salta con la ultimate va a ser kill para el tirador coreano que claro lo ha tenido de nuevo dos ultis de Eiming dos asesinatos para él Kuz que salta de nuevo aprovecha el golem que estaba tocadísimo para gastar la Q exhibición absoluta ahora del jungla coreano solo queda Elk y le quieren divear le están amenazando entre cuatro rota Llegao al apoyo pero está muy lejos Elk que va a recuperar la definitiva en seis segundos esquiva la Q de Zak llega el oleado bajo la torre mientras tanto Bididik es en cara con Llegao ha conseguido fafarse Elk del diveo y por un momento pintaba muy mal para él la verdad este es el League of Legends Moco que te proporciona el Zak salta salta rebota rebota y en tu equipo explotas un poco lo que le está haciendo a Kater Roster que no ha podido perdón a Billy Billy que no ha podido predecir lo que iba a hacer Kuz les acaban matando se pone muy por delante ahora Kater que además ha ido sacando plaquitas en el resto del mapa y esta ventaja de oro que es muy determinante o debería ser muy determinante de cara a los siguientes minutos es que le metían en las camas elásticas al pobre On que le ha metido triple noca o sea no ha podido salir de ahí sin sufrir ulti de aiming haciendo además el predict de la W lo guapo que queda ese play siempre que lo ve es tremendo y aquí otra vez de nuevo viendo que no tenía visión de los goles dice eso quiere decir que está por aquí obviamente Shun le salta a la cabeza otra vez los nocaps y con el rebote acababan con su vida tremendo Kater Rolster dos kills más que sacan y sobre todo el zag pagando dividendos está muy bonito el partido la verdad ahí Kuz que activaba la quinta marcha y aprovechaba al máximo la Nika Nika no Mi y el nocap doble en la sincronía con Legends que cada vez que saltaba el zag llegaba el detrás para encontrar la cazada vamos a ver si le sirve esto a Katie Rolster y la ventaja de oro que han generado porque las placas están igualadas para seguir sacando recursos teniendo en cuenta que Billy Billy se había llevado el primer dragón y ellos aunque se llevaron el heraldo no lo podían aprovechar la partida creo que sigue totalmente abierta en este aspecto la diferencia de oro es importante pero es mínima a este punto y no debería de ser diferencial en las peleas aunque creo que es Katie quien las está jugando un poco mejor empiezan el heraldo ahora los coreanos está por la zona pero la intención no es pelear no deberían querer pelear es más un está baqueando admite que no va a poder pelear este objetivo que se vaya a volver a llevar Katie Rolster el segundo en la hora de la partida segundo heraldo para ellos pero esta vez lo va a poder recoger Kuz el primero no lo pudieron hacer y va a saltar puede buscar el heraldo en el medio en el que la torreta está muy tocada Kuz que va a respetar un poquito va a esperar no quedan placas tampoco corre prisa no estaba tradeando aquí Billy Billy por presión en el bot side fíjate que On ha tenido que gastar el gestello al lado del pit del dragón para salir pero estaban maquinando una especie de dive sobre Billy Billy en caso de que quisiera Katie Rolster plantar el heraldo en medio creo que no lo han querido plantar precisamente por eso para que Billy Billy no tradeara y poder proteger de esta manera no llega la crossplay por parte de Billy Billy On tiene que transiferar a medio plantas el heraldo más tarde y es un heraldo del que Billy Billy no puede tradear nada más que tempo de cara al dragón ojo con esto también porque es importante el dragón sale en menos de un minuto han baqueado algunos de los jugadores de Billy Billy y sí que pueden llegar antes a esa zona pero BB ahora 2000 de oro por debajo en el marcador 2000 de oro de ventaja para Katie Rolster en este early game un early game que les está saliendo bien en el que es verdad que se ha llevado el dragón Billy Billy pero con la primera torre y esas kills que se ha podido llevar Katie Rolster además de el heraldo los dos heraldos que te dan el dinero aunque no recoges el primero el dinero te lo has llevado igual significa esta pequeña ventaja que veremos si son capaces de aprovechar porque yo creo que necesitan necesitan el hacer la bola de nieve porque en el late game jugar contra Jace Maokai y Saya sabemos lo difícil que es o sea el rango son muy pesados pillarles muy difícil aunque es verdad que yo creo que Zag puede romper eso sí la verdad es que Zag puede ser clave en las peleas y lo está haciendo yo creo que aguanta muchísimo que usa este punto está haciendo bastante espacio en las fights y va a depender mucho de cómo utilice la tormenta de plumas el que la verdad está guardando bien los recursos cada vez que saltan sobre él está teniendo mucha paciencia el que no tiene paciencia es Son que inicia sobre King que llega con el teleport salta también Shunkelavanfer retorcido llega la tormenta de plumas de Elk salta Kup y aguanta sigue rebotando mientras ya han acabado con Maokai y es que Shun se ha quedado vendidísimo después del esterido de Atros entra Amy con el instinto asesino y esta vez no mata de milagro bebé se queda on a un golpe va a ser dragón para Katie Rolster que saca adelante otra pelea y está haciendo parecer imposible teamfighter a Bilibili está muy complicado teamfighter para Bilibili que como decíamos tiene una composición que sobre el papel es buenísima con el Maokai y el Jace y la Saya acompañados del casante y la Rel pero parece que Katie Rolster es lo que estaba buscando quería que buscasen esto para poder conterearlo con el Zag acompañado de un Rakan que puede buscar el engage desde el Elegísimos y el Atrox por detrás para meter los knockups que hagan imposible la vida a cualquiera de los carros de Bilibili otra teamfighter que se llevan otra kill más que han reclamado encima de un Shun que se ha ido de paseo porque se lo han llevado por ahí la torreta de la Bodle que se la va a llevar también Katie Rolster que sigue aumentando esa diferencia en el oro pinta bien para Katie Rolster estoy viendo enchufadísimos tanto a Kuz como a Aiming y está siendo una combinación ganadora hablábamos de la Tormenta de Plumas de Elk y cómo la pudiera utilizar en la pelea pues en cuanto ha visto que Zag saltaba sobre él ha gastado esa Tormenta de Plumas para esquivar la iniciación pero con las plumas prácticamente al revés cae la torre en la calle superior recorta de esta manera algo en el marcador de oro Bilibili mientras vamos a ver repetida la pelea porque yo me he perdido un poco un saltado aquí inician sobre King no tienen daño para matarlo se lo lleva King con el flash aquí la Tormenta de Plumas que te decía de él que sí, escapa pero no posiciona las plumas de la mejor manera posible para seguir el engage y al final el resto de Bilibili simplemente ha huido aunque Aiming entraba cuando desaparecían las plumas con el instintor sino y es que me pasa algo en las peleas que desde casa me mola mucho este estilo de... bueno, espérate Bin está solo ahí, 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 Bin llega al muro de la tejedora tiene que flashear King quiere, quiere perseguir ha tirado el demonio y las alas ha abierto las alas pero no va a poder pillar al top laner de Bilibili estaba todo el mundo en la bot lane esperando a la acción no ha llegado así que simplemente se retiran por donde han venido a seguir manteniendo la presión en el mapa antes de la cazada sobre Bin te comentaba que se nota que el mundial es en Corea porque el observer es estilo LCK es decir, cuando hay una pelea empieza a hacer zoom a las cosas que ellos consideran importantes esto es algo que aquí en Europa no se ve tanto y a mí desde casa me mola un montón le da mucho énfasis habrá gente que tenga su opinión no le guste tanto le pueda marear pero sinceramente casteando me descoloco un montón porque empiezo a perder visión de repente no estamos acostumbrados y es algo que noté ya en el playing y hoy en alguna contrapelea digo, ostras vale lleva la rueda del ratón loca el observer la va a romper no sé si está con un joystick o con algo raro pero es increíble como hacen zoom out y zoom in en las peleas los coreanos si la gente se ha escrito a ver la LCK sabrá a lo que me refiero habrá gente que igual no se haya dado ni cuenta de la partida y se entera mejor los observers de Iberian Cup nos dicen también son cineastas de Iberian Cup sí, también les mola les mola las repeticiones contar narrativas con el observer sí, al final es un poco también su trabajo te tienen que montar una historia no solo nosotros la montan los observers no hombre el observer es observador director de foto director de cine incluso sí, sí, sí cineasta cineasta dos ítems tiene Kaisa uno todavía el al que esperamos o espera su equipo que pueda tirar del carro acompañado de Llegao la pastita de dientes a la cual se busca Champi ¿tú has visto a Llegao esta partida? no mucho pero sí que es verdad que tiene ya la combinación colgate en la build blanco, azul y rojo tiene el maramune y el drag turn los dos ítems más importantes para esa pasta de dientes que yo creo que a partir del tercero es un monstruo y que no está del todo incómodo con no haber aparecido demasiado lo buscaba Kuz ahora saltando sobre el arbusto lo sigue buscando de hecho golpeando con la Kuz en la alcoba pero estaba a buen resguardo Llegao bajo la torre jugando defensivo defensivo que está jugando Bilibili que tiene un escalado decimos decente pero ya me da la sensación que da igual lo que escales porque el zag va a poder encontrarte estés donde estés si eres la salla va a saltarte a la cabeza desde 50 kilómetros de distancia y veremos cómo puede defenderse eso elk vemos la cantidad de dinero el total en el que aiming va volando el que más cerca está de skin es de su equipo y le saca 1200 está haciendo un partido de naming la verdad lo estamos viendo muy infisivo con las ultimates cada vez que ve alguien tocado no duda en saltar y además ni siquiera se expone a un riesgo demasiado comprometedor para el resto de su equipo de hecho lleva dos skins de dos ultis que ha tirado y ha habido una tercera que no se ha llevado aún por delante también de milagro marca ahora a elk con la buscadora del vacía mientras los dos equipos tantean esta zona del varón Nashor sabiendo además que el dragón que sale en un minuto es relativamente irrelevante porque es minuto 21 y es el segundo para cualquiera de los dos equipos y por cierto nos enseñaban justo lo que tú hablabas la diferencia entre tiradores justo para hacer el cálculo rápido por si como llores de letras y ves esas barritas dices vale pero cuánto es cuánto es porque no me lo sé pues ahí lo tenías reflejado más de mil de oro van a poner también de Kim y Bin que van muy empatados nivel 14 ambos 0-0-1 1-0-0 todo capicúa precioso el da precioso muy 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 igualados los dos top laners pero tampoco estamos viéndolos aparecer demasiado y están ya en dos objetos partida bastante metódica por parte de ambos conjuntos solo hemos tenido seis kills en los 22 minutos que llevamos ya de encuentro y es que lo decíamos también en el draft son dos combos que quieren jugar se aburre el realizador son dos combos con mucho rango con tiradores que tienen que marcar la diferencia y con campeones que hacen de frolic como no se pegan está sacando todos los datos que ve pero ahora se pueden pegar porque en la niebla de guerra quien espera espera al racán llega la premura que reflejos por parte de él llega el flash está bien llega el TP perdón aparece contra que está haciendo él tiene unos reflejos perfectos aunque se lanza aparece Bididi que quiere tirar todo el combo mientras tanto Kim está reventando llega las raíces cuidado con Kikipo acaba muriendo acaba flasheando pero tiene el daño en la cabeza va a acabar muriendo Kim y aparece Bididi que quiere vengarse Ordago y Bididi que va a acabar pagando el pato se mueren dos jugadores de Kater Rolster son dos kills para Bilibili Elk que demuestra unos reflejos espectaculares presiona por medio Bilibili por esa calle central van a tirar la primera torre y parece que el lugar del Nacho en el objetivo es el dragón buscando los cuadros de Kater Rolster en los arbustos se queda descolgado Lejent pivota en su tirador gana distancia se quiere marchar llega la bola de Jace que deja muy tocado a Eiming el dragón va a ser para Bilibili y es que lo decíamos bebé dos composiciones muy similares donde KT tiene la ventaja de que su iniciación es de muy larga distancia donde los tiradores van a marcar la diferencia pues mira si la ha marcado él tiene un War Legends que entra con el combo de Rakan con Flash que es más difícil de esquivar le tira la ulti en la cara y cuando Kuz salta sabiendo que no hay tormenta de plumas disponibles gasta el destello y no contento con eso planta todas las plumas previamente con el ultimate y las recoge cuando más daño pueden hacer sobre un Kuz que no ha podido jugar la pelea Shun remata aquí aprovecha aquí la apertura Bin para entrar con el hordago de Casante y no ha sacado más Bin de milagro gracias a la movilidad de Legend pero fight espectacular de Bilibili y como en cuanto han visto el acierto de él han ido todos al 9 de KT sabiendo que habían quemado que quieren hacer la coin flipeada clásica del mundial vamos a ver si puede pelearlo ahora el conjunto de Bilibili pero Kuz que está aquí Kuz que no se ha ido Kuz que está taqueando cuidado con Bin tiene pasiva recibe una paliza va a acabar saltando fuera el varón Nashor que se va a resetear o no porque Bin quiere tanqueárselo esto es una liada por batacas de roster pues parece que se resetea el Nashor se va a resetear ese objetivo neutral porque Kuz había ido a curarse a los picuchillos pero no tenía visión el equipo de Bilibili pero por un momento lo decías tú que era una liada de KT y Roster podría ser una liada tremenda se marcha Kuz mantiene la pasiva mantiene el destello así que sangre fría la verdad aquí del jungla de KT y ojo con él que va a encontrar a Eiming de momento hay visión en favor del equipo coreano y podrían intentar darle un sustito a él porque ya le han dado alguno que otro en algún punto de la partida pero él que está demostrando una reacción sobrehumana cada vez que salta sobre él está muy, muy focus el tirador chino la gráfica de oro muy del EPL muy de para arriba, para abajo para arriba, para abajo una montaña rusa de emociones partida igualada partida totalmente igualada en el oro es más, ahora mismo que hay 100 de diferencia como mucho para cualquiera de los dos equipos y la probabilidad de victoria también está viéndose pues como una montaña rusa porque cuando es Bilibili el que gana la Teamfight le sube a él le baja Kuz del Roster y viceversa vamos a ver porque quieren controlar la zona del Baron Nashor el SID 3 de la LCK otra vez la comparación entre Yagao y DDD y es que Yagao ha hecho muchísimo daño pero tampoco es que haya tenido que aparecer extremo no diría que tenga que hacer mucho y sobre todo está buscando el tercer ítem decíamos con los dos primeros objetos el Jake ya empieza a ser muy pesado en las peleas pero en cuanto consiga terminar el tercer objeto que muy probablemente sea el Serilda el Slow aporta una barbaridad a ese pokeo la gran baza de KT es el Zag puede iniciar muy fácilmente y desde muy lejos y además entre la ulti de Kaisa y la movilidad de Rakan le pueden acompañar fácilmente si nos fijamos en la build de los dos tiradores le saca un objeto entero aiming a él y esto es porque él tiene que llevar mucho rato sin baquear porque la diferencia no debería de ser tanta así que es el momento ahora de KT para pegarse o si no otra pelea en la que él esquive todo es partida prácticamente para Billy partida para o eso cazar lo desprevenido pero me llama mucho la atención porque ahora está él jugando con Fogal no haber baqueado todavía es verdad que necesitaría haber baqueado pero no lo ha hecho sale el dragón en 1'51 el varón naso que ya hemos visto que lo bailaban tiene que baquear obviamente controlar el río y estar tranquilo pero abre una pequeña ventana que no creo que vayan a poder aprovechar ni creo que exista realmente para meterse en el río no, no existe yo creo que ha alargado tanto el back también él porque estaba esperando un punto en el que su equipo no lo necesitara y porque sí que va por detrás en oro porque solamente ha terminado en últimas palabras se ha pillado también ahí un Doran ha jugado no sabía que hacer muy bien con él pero es que aiming va volando esta partida o sea no sé cómo estar la gráfica de oro para él pero algo sí que le saca yo pensaba que iba a ser menos la diferencia entre tiradores yo también pensaba que iba a ser menos pero le saca, le saca le tiene dinerito fresco en sus arcas ya son 3 ítems completados tiene 2 y medio él que va a pegar un montón ya lo hemos visto en el anterior Team Phantom que puede llegar a hacer y esta es la partida como tú decías super igualada en un momento en el que además como no hay objetivos tampoco quieren pelear por lo cual se van sumando minutos y hay muchos piquems que lo están celebrando y esto es al 26 al alma le queda el mínimo 10 minutillos y cuidado aquí porque pueden buscar la vida de Bin le quieren dar un susto a Bin que se quiere revolver en 1 para 2 de momento gastar Lordago pivota para ganar distancia le sigue Amin con el distinto asesino tiene que ganar tiempo Bin o no porque llega el teleport le quieren apoyar no van a buscar las conspciones de Bilibili no van a ir al Nashot el estilo ofensivo de Amin que quiere llevarse a Bin un autoataque más 10 kills pero llega llegao con la bola flash ya buscándolo se come el lockup de Atos quieren acabar con el Atos llegao que se muere kill para kill desastre en Bilibili tormenta de plumas se queda un golpe Amin recoge las plumas y no lo remata de milagro mientras llegan los refuerzos Eshu con las enredaderas salta directamente sobre Tarilla ha fallado Kuz el salto llega también un totalmente loco al knockup sobre 3 jugadores de KT que se quieren revolver ahora aprovechando la premura de Legends son 2 tanques pero no hacen daño escapan Rakan y Zack con Bilibili habiendo ese revuelto de esa cafada sobre Bin completa Yagal Serildas en base está en 3 objetos ya ese Jace y el dragón diría que no están en posición ahora mismo de hacerse en ninguno de los dos equipos Qué grande nuestro colega Comanche en la jungla de Bilibili haciendo lo que le da la gana te hace Tortilla Land y ahora se lleva una kill importante y se va a llevar el dragón va a ser el tercero para Bilibili a no ser que Kuz haga un milagro lo estoy dando porque se está yendo de paseo como lo robe Legends grito pero debería ser el tercer dragón para Bilibili se van a ir al Nasho quieren contestar con el Nasho saben que el dragón lo iba a bajar muy lento Bilibili porque además estaba él golpeando la torre para tirarla Legends que quiere información entiendo aquí va a pivotar sobre Ljagao de momento gasta el destello para esquivar el daño del milagro de Bilibili le pone guard en la cara pero sabe que con esto va a ser Nasho para KT porque ha perdido un montón de tiempo Bilibili en el dragón y es que bebé después de la pelea te he dicho no está ninguno de los dos equipos en posición de efectuar el dragón y Bilibili aún así se lo ha querido hacer vaquea ahora Legends le ha tirado el Ignite y no lo ha hecho vaquear por el escudo de la pasiva de Rakan Tremendo Barón Nashoel para KT Roster y ahora llegamos a la duda de siempre ¿Prefieres una experiencia temporal que te va a dar buenos momentos y buenos recuerdos o algo para siempre y duradero? una tortilla patata o una pizza sin ánimo de lujo ¿qué prefieres? Claro ¿qué prefieres? ¿un dragón que te va a dar un bujo para siempre o un Barón Nashoel que te hace disfrutar durante tres minutos? Este dragón es una troleada tremenda porque primero cafan a Bin y en lugar de buscar el crossplay sabiendo que ellos te la pueden contestar decides flipear la pelea y llegar tarde a ver si él cae una finalidad y lo sacas adelante él lo ha hecho la verdad al final ganas la fight entre comillas pero eres tan avaricioso que ya de un dragón que era complicado para ti quieres sacar dragón y torre a la vez y aquí Legends te baila te corta todos los bugs mientras su equipo se hace Nashor y luego mete la Q1 no le da el rango mete el Ignite y al no llegar a hacerle daño a Legends se marcha para base el support de KT un support que ya cuando estaba en Griffin era conocido por ser muy creativo de hecho es el primero que sacó el Shinged contra Yuumi en el FK subió a Challenger en su momento jugando Elise jugando Elise que era uno de los campeones por los que era reconocido y la verdad un tío que al final ha terminado eclipsado por Kerry Iberil pero que apuntaba a manera desde el día uno en Corea el gran olvidado de ese roster de Griffin nos acordamos de todos Doran ahí está jugando en Gen.G ganando la LCK estaba Tarzan estaba Canabi en su momento también estaba Chovy que vamos a decir de Chovy y estaba Viper que ganó un mundial o sea es el gran olvidado de ese roster y quizás es su año ¿no? que ya para que los 5 de Griffin tengan un mundial que Legends gane este lo ha hecho muy bien la verdad Legends en ese aspecto así que es verdad que a Canabi también le faltaría que estaba como suplente en ese equipo pero sí que Tarfan también estaba ahí en la jungla compartiendo puestos y están en el mundial prácticamente todos de hecho están en este mundial en distintos equipos pero están todos no Viper no es Viper el que se quedó está prácticamente todos sí pero estuvo cerca de estar también como eran 6 puedes meter a uno estuvo a un mejor de 5 de estar aquí como la generación milagrosa de Kuroko no más eran 6 ahí estaba Canabi que es ahora también el que está brillando por su cuenta en JD Gaming de la mano de Ruler han ganado hoy pero no han convencido del todo contra B10 no 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 han convencido pero tienen ese aura de equipo que da igual que convenzca o no Chapi tú sabes que van a ganar siguen para adelante en esta partida es más difícil saber quién va a ganar porque el Nashor de KT no está siendo para tirar cohetes aunque son 4.000 de powerplay que se dice pronto y con ello están 2.000 de oro por delante en el marcador 4 objetos ya completados para esa Kaisa más un espadón y Billy Billy esperando a los 2 minutos que quedan para que aparezca la dragona geste que supone alma para ellos sin haber perdido demasiado mapa contra el Nashor aún mantienen torres de tier 2 y esto después de media hora de partida en un Nashor tan tardío es muy positivo pero inicia Bin ¿a dónde va Bin? quiere buscar el órdogo pero es que le ha metido el combo de vuelta cuidado, cuidado, cuidado que llegan las raíces cuando año está haciendo Bin intentan reventarlos mientras tanto todavía no ha llegado él que no ha llegado la de carry está perdiendo la fight Kater Roster han reventado a Kuz va a acabar muriendo a Emy que no ha podido escapar y aparecen desde el lateral que reventada acaba de meter Billy Billy los moquitos de Zack que no van a salvar su vida son 3 kills para el segundo set de la LPL que ha encontrado la apertura perfecta para matar a Kater Roster es literalmente lo que estaba comentando que el powerplay de Kater lo ves y dices 4.000 de oro es una cifra a tener en cuenta pero que no te había hecho abrir el mapa y ahora te hace tener que venderte de esta manera para pushear la trampa de Talía es muy buena pero es que la edificación de Bin ha sido mucho mejor On le sigue y aunque gaste distinto asesino de Emy no tiene escapatoria aguantan el crono reaparece también con el ángel de la guarda y aún así han acabado pillándolos a todos Bibi Bibi que cae y Legers que gastaba el cronómetro sí que se ha podido marchar pero son 3 kills porque ahora está empatado en oro Bibi Bibi sale el dragón llegan antes a la posición y es minuto 32 y medio y no han perdido todavía esas torres de Tier 2 a pesar de haberse enfrentado un Nashon o sea que es súper positivo para un Bibi Bibi que ha remontado en una sola pelea 3.000 euros mira esa gráfica ese remonte ese puerto de montaña que acaba de escalar Bibi Bibi 9 a 6 en el marcador y en 30 segundos que va a salir la pelea por el alma Champi la probabilidad de victoria que se ha convertido también en una etapa del Tour o sea ahora mismo es una barbaridad y quien se lleva al alma es la gran pregunta ese alba Bibi Bibi yo creo que es victoria para ellos casi pero si Cater Roster consigue sacar algo positivo de aquí nos vamos a minuto 50 además el alma Gesteck es de las más fuertes me atrevería a decir con la composición que tiene Bibi Bibi fíjate lo que pega Llegao ese alma Gesteck jugaría mucho en su favor a Bibi Bibi ya le han pegado un pequeño susto ha perdido ahí un cuarto de la vida ante una bola de Llegao y On se va a encontrar con Kuz quiere iniciar sobre él pierde mucha vida el support de Bibi Bibi que va a acabar cayendo aquí y las trampas de Talilla lo han dejado totalmente expuesto totalmente vendido cuando pensaba que no había tantos jugadores de KT Roster en ese arbusto y Bibi Bibi parece que puede tener que regalar el dragón de momento Bibi no quiere bajar los brazos Kuz que salta lo van a intentar robar pero la pelea es un 4 para 5 se lo queda Kuz se lo queda Zack llega Kinnora por la retaguardia Shunke lo quiere frenar aguanta en el cronómetro el top laner de KT Roster gana tiempo se gira busca la tercera activación de la Q se cura con el chupasangre le salta también el esterac Ordagón de casalte para Ferlet pasar el muro y quedarse en uno para uno pero flashea también Kinn para escapar pelea 4 contra 5 que saca adelante Bibi 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 el dragón se lo ha quedado KT pero es Bibi Bibi quien sale victorioso de esta fight aún sin haber matado a nadie no ha matado a nadie pero va a salir victorioso como tú decías porque se va a llevar la torreta de tier 2 en el carril central el dragón se lo ha llevado KT Roster y no ha muerto nadie absolutamente nadie solo On que ha dado su vida para que ocurriese ese dragón pero el varón Nashor aparece en 3 segundos y parece que va a ser el nuevo lugar de pelea salta Legend se mete dentro le mete un básico pero Legend se acaba de confundir quería colocar un guardián y le ha acabado pegando una bofetada se ha liado un poco yo creo ahí no sé si quería limpiar el guard y le ha pegado al Nashor que obviamente no se lo ha tomado muy a buenas ahora mismo Bebé por cómo están los timers de los objetivos va a haber acción todo el rato ya en la partida porque si no sale el dragón sale el Nashor si no peleas por la presión de una de las líneas que es totalmente clave de cara a un objetivo que puede ser partidas minuto 35 está la cosa muy tensa los dos equipos están teamfighteando muy muy bien y de ahí que en la última pelea solo ya ha muerto On y por una cazada hay pocas kills para el minuto que es pero estamos teniendo mucha confrontación en todos los objetivos está siendo preciosa esta partida son el tipo de partidas que esperas todo el año por eso esperamos al mundial por este tipo de encuentros en los que hay igualdad en los que hay emoción y en los que nunca sabes quién va a ganar Legends que se lleva un bolazo por parte de Llegao tiene el control del río totalmente billy billy pero King va a limpiarlo de área de medio y le pueden cazar Kud que se tanquea un pimpollito se taquea un bolazo pero va a limpiar la visión sigue la cosa tensa echan a Kud de la zona estaba presionando King pero lo han pillado también con las manos en la masa y el baile del Nashor parece que se tranquiliza mientras siguen pasando los segundos sigue pasando el tiempo para que aparezca también el dragón ninguno de los equipos además tiene una prioridad absoluta ninguna de las calles como para menafar en una torre es por ello por lo que no se agrupan alrededor de ninguna de estas sigue habiendo un objeto de diferencia en los tiradores bebé está full build aiming ya no puede comprar nada más salvo el Ixires o vender las botas el tirador de Katie Rolster mientras que él todavía está a mitad de camino de ese último objeto en 4 yagao casi BDD también de llegar a ese cuarto objeto y también los top laners hemos visto a Atroc lo que ha sido capaz de hacer en 1 contra 4 entre el Sterak y el Chupasangre que es una manilla lo que aguanta pues ojo también con Bink que acaba de terminar el cuarto objeto ¿Cómo está la partida? Chapi 14 ¿Cómo está el mundial en su primer día del Suizo de este nuevo formato? ya estamos viendo que todas las partidas tienen pinta que van a ser así emociona hasta el final Kuz que quiere vaquear le puede cortar el back aquí Sun se va a llevar un bolazo y el control del río como decíamos que lo tiene completamente Billy Billy ya no tiene visión de dentro de lo que pasa dentro del pit la W Damien que no golpea sigue controlando la zona Billy Billy y Kate que va un poco a remolque pero no está teniendo miedo están esperando a que Billy Billy cometa un error y de momento Billy Billy tampoco da un paso en falso aunque ahora quieren colapsar sobre Kinojo porque este está totalmente aislado tiene que gastar la definitiva para revolverse antes ha aguantado mucho pero tiene que ganar muchísimo tiempo porque no llegan los refuerzos se cura con el chupasagre de salta al estera que entra Aeming con el instinto asesino pero se queda vendido ante el muro de la tejedora el que lo puede matar todo el mundo la caza de Aeming que acaba cayendo tiene el ángel de la guarda pero está todo Billy Billy esperando otra tormenta de plumas espectacular al pixel de él que recoge las plumas para rutear a Kuz y aunque caiga tiene ángel de la guarda sobrevive On también que se ha encarado el solo contra toda la backlane hasta la W que pivota en BDD lo sigue BIM pero se marcha el support de KT quiere empezar el Nashor Billy Billy y solo han sobrevivido midlaner jungla y support del lado de KT lo pueden pelear yo creo lo pueden pelear KT si quiere planteárselo se están yendo hacia abajo parece que no quieren saber nada de este varón Nashor que se va a llevar Billy Billy es el segundo de la partida si no me equivoco hay partida todavía y es que la teamfight ha estado igualadísima KIN aguantaba una barbaridad con el chupasangre con el propio Atrox pero ha acabado muriendo y aparecía aiming que gracias al muro de la tejedora podía lanzarse hacia la backlink es un poco de mala suerte el que el dractar haya salvado un llegado que ha aguantado lo suficiente como para poder revolverse y atacar a un aiming que ha muerto pero se ha llevado por delante al Jace reaparecía con el ángel guardián pero es que a él le saltaba la cabeza KU acababa muriendo aiming acababa muriendo él pero tenía el ángel guardián así que no pasaba nada más era un 2 por 1 pero el varón Nashor se lo llevó Billy Billy yo aquí me quiero quedar con una cosa y es lo importante que son los objetos de Jace y las pasivas que está wildeando han cazado a King por el slow del Serildas no le han permitido escapar pero es que luego como lleva también el colmillo de serpiente el escudo del esterac no ha servido para nada así como el escudo del esterac de Yagao perdón el escudo que le saltaba Yagao sí que le ha hecho salvarse el escudo de King no ha servido para absolutamente nada trata de sacar información KT pero van a volver a cazar a King y no sé yo si aguanta lo suficiente Atrox se queda un cuarto de vida mete la tercera entra Amin con la distinta asesina ha caído a Atrox pero cae también Yagao y el que está no tiene lanza de la guarda ojo con Amin que está vendido pero también lo está el que se queda un golpe lo termina matando a Bididid un pedrafo pero Bean pega una burrada y le salta la gárgola ojo con Bean que se puede hacer la pelea es un 3 para 2 ahora quiere escapar Kud le corta el saltón no sabe nada Legends ya de esta fight porque se ha marchado al otro lado del mapa van a matar también a Kud pinguean medio bebé pero creo que no pueden acabar no deberían poder acabar porque todavía queda vivo Legends que para limpiarlo tiene difícil pero quizás se lo quiere plantear se está haciendo el Dragon Sun que quiere utilizar la opción quizás más sabia que es la de hacerse el alma pero a sus compañeros se la quieren jugar y es que solo está vivo el Rakan la torre de inhibidor que se la va a llevar bien acompañado de On le pegan bastante las estructuras el inhibidor que debería caer igual pero en 14 segundos aparece King veremos si puede defenderlo Legends o hacer un poquito de tiempo no creo que quieran terminar no creo que quieran buscarlo todavía tienen oleada van a tirar inhibidor se van a llevar el alma gestes y se va a retirar Bilibili una vida más para un Katerolster que tiene que intentar buscar un milagro una vida más pero bebé esta teamfight con alma de dragón e inhibidor como consecuencia le pone muy de cara la partida a Bilibili ha querido iniciar aquí KT sabiendo que él ya no tenía el ángel de la guarda el muro de la tejedora es precioso Tonea por completo tanto a Bink como a On que son la frontline en Bilibili y no solo el muro de la tejedora sino todo el daño que propicia aquí Bilibili es él el que mata a él que se lleva el shutdown ante la realización del Egex pero aiming ha explotado perdido un montón de vida con las plumas de Shaya y creo que ha sido Shun con Maokai el que lo ha terminado matando yo pensaba que iba a aguantar lo suficiente la Kaisa porque el Maokai no tendría daño para acabar con él pero sí, sí pega lo suficiente Shun y lo ha matado entre el casante y el Maokai le pegan una paliza tremenda da igual lo que seas estos dos tanques te acaban destruyendo lo malo ahora para Katerolster es que el alma gestes es buenísima para las teamfights estamos viendo están súper apretadas y es lo que va a marcar la diferencia van a tener que jugarlo incluso un punto más finos y eso ya es complicado porque están jugando bastante finos para poder ganarlas de hecho te diría más BB que la partida ha encontrado Bilibin una abertura cazando a King una y otra vez aprovechando el Jace y el Jace con el Majestead va a ser más incisivo todavía ojo ojo con Kuz no va a saltar el Majestead hace daño hace pupa escuece y esto va a hacer que el pokeo al que te puedes someter el Jace sea Inso Fribre a Lergens le quita un cuarto de vida siguen puseando otro rayito que les cae y otro poco de castigo que recibe Bididi que está esperando en el lateral buscando el muro de la tejedora van a llegar las raíces llega el muro de la tejedora para hacer tiempo no puede entrar todavía Bilibin que viene de forma paciente el muro que cae tanquea bien Kuz que ha perdido la mitad de la vida le han partido la cabeza prácticamente sin hacer nada otro bolazo encima de Bididi le están reventando a Kater Rolster que solo puede mirar y mirar como le caen habilidades la oleada en el medio que se pusea y ahora Kater Rolster que tiene que intentar no ahogarse entre sus propias torres sí que es verdad que con el muro de la tejedora han conseguido ganar tiempo justo cuando llegaba la última y de modo que gracias a esa ulti de Talia han podido limpiar la oleada espera ahora Bilibili después de presionar en medio a que llegue la segunda por este carril inferior pero Talia sigue limpiando queda a gusto trata de meter la bola llegao no impacta sobre nadie limpia los minions de nuevo Kater Rolster que está aguantando como gato panza arriba aquí bajo esta torreta inhibidora del carril inferior ni el alma geste les amedrenta y cuidado porque si la apertura de Bilibili era cazar a King todo el rato cuando está solo ahora tiene ángel de la guarda así que va a aguantar todavía más va a aguantar aún más King va a hacer mucho más tiempo veremos si es suficiente para poder ganar contra ese alma geste con tres dragones además gestes que tiene Bilibili cuida con el combo le cae encima bien que pierde la mitad de la vida el que está golpeando hace mucho daño pero King que quiere revolverse le intentaba golpear desde lejos la W por parte de Imin que hacía un poquito de daño pero no debería pasar nada más en 1-14 que sale el varón Nashor el inhibidor de la midlane que estará caído todavía para entonces y eso que le va a dar una pequeña ventaja a Bilibili para pelear allí va a estar muy close el tema de la bola de cristal minuto 43 ahora sale el Nashor justo antes del 44 si nada más salga el Nashor se pegan y van a acabar directos no llegan al 45 pero lo más probable es que sí lleguen porque este Nashor sale casi al 44 bebé yo tengo puesto que no llega a ninguna partida más del 45 pero es verdad que el early game de esta se ha extendido una barbaridad yo tengo entre 45 y 50 creo o no sé si incluso entre 51 y 55 que me volví loco se ha puesto eso en un metro que las partidas son tan rápidas pero siempre pasa en el mundial que hay una partida que se alarga por alguna razón está siendo esta alma geste para Bilibili que de momento domina la zona del Nashor aparece en 30 segundos Katie Roster tiene claro que aquí va a estar el último asalto de la partida si alguien se lo lleva por goleada podrá aferrar el encuentro si por contra la partida se sigue extendiendo ya no hay prácticamente más margen para comprar Poké ha llegado aunque quiere iniciar sobre el ejes lo echan de la zona no puede sacar Vision Katie aparece el dragón el Nashor mejor dicho en 10 segundos y es Bilibili quien tiene todo el posicionamiento ganado tiene todo el posicionamiento ganado intentan entrar en el río ahora los chicos de KT puseando el carril mediano el carril de en medio aparece el varón Nashor se lo está haciendo Bilibili que obviamente no quiere esperar Kuz que está por la zona 10.000 de vida que tiene el objetivo vamos a ver si puede entrar el jungla coreano el ejes que busca el game knock up llega a las raíces pero es que el board es una barbaridad Kuz que entra pero Kuz que tiene que salir vamos a ver si puede defenderse Kater Roster porque el ejes ha perdido más de la mitad de la vida el varón Nashor se lo lleva a Bilibili pero Kater Roster que no ha muerto nadie sale el inhibidor de medio en 30 segundos si Bilibili quiere cerrar por medio lo tendrán que hacer diveando y tirando el inhibidor así que tiene pinta que nos vamos a ir a más del 45 porque no ha peleado Katie el Nashor y por lo tanto con la limpieza doleadas de Thalía y Kaisa deberían de poder aguantar tiempo suficiente quedan 40 segundos para que lleguemos a ese minuto de 45 para que lleguemos a los 3 cuartos de hora cuando va reaparecer en 10 segundos el inhibidor de medio de Katie Roster parece que el objetivo de Bilibili es la zona superior del mapa no puede defender de momento Katie bajan fácil las torres el que les pega una brutalidad se gira Kina ahora quiere aguantar el atro está relativamente vendido Saltacuz le vuelve a esquivar en la iniciación con la tormenta de plumas como lleva haciendo toda la partida está pegando liberado la premura del EG es una barbaridad pero no puede hacer nada la back lane de Katie van a explotar todos victoria para Bilibili en más de 45 minutos bebé casi 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 acaban antes del 45 pero sí cerramos el primer día de Suizo con la partida más larga en lo que llevamos de mundial todos los chillos que han ganado en el día de hoy Katie Rolster que va a ser uno de los cocos de las partidas entre los 0-1 mañana la LPL que da miedo 4-0 en el día de hoy el SID 2 que ha ganado a este SID 3 de Corea Katie Rolster que lo va a querer evitar los tres equipos europeos que van por esa parte de abajo del bracket así que tiene pinta que alguno se lo va a comer me da mi champi o hay muchas posibilidades de comérselo veremos quién ojalá entre ellos veremos contra quién esperemos que sean entre ellos esperemos que se encuentren que se den mimos que se quieran DK que se quiera Katy Rolster pero no sé por qué me estoy oliendo que no va a pasar eso puede ser una bomba o sea ojo al sorteo ahora porque depende de los cruces de mañana si se crufan Katie y Difloskia hay muy pocas probabilidades de que se crufen los dos entre ellos pero si se crufan entre ellos bebé uno de los dos se va a 0-2 a los mejores de tres ya del domingo es que vivimos en una sociedad el resumen para mí es vivimos en el mundial de League of Legends es lo que le pedimos el mundial ya está loco y este formato es una bomba está G2 en la parte de arriba bebé solo hay tres europeos que se pueden cruzar entre ellos y en Norteamérica en la parte de abajo hay un norteamericano arriba es lo que queremos para G2 está Cloud9 que le toque Cloud9 porque arriba hay cuatro chinos dos dos coreanos un norteamericano y un europeo vamos a ver qué pasa con eso nosotros de momento nos vamos a ir a pausa chicos y enseguida volvemos con el post nos vamos a ir a la parte de abajo nos vamos a ir a la parte de abajo nos vamos a ir a la parte de abajo nos vamos a ir a la parte de abajo nos vamos a ir a la parte de abajo ¡Gracias! 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 Sí, ha sido un partidazo, yo creo que lo que han demostrado sobre todo es la igualdad de nivel que tienen los dos equipos, en el que 45 minutos, la partida más larga, como decíamos, ha empezado bien Cater Rolster, apretando, sabiendo buscar buenos engage con el Zac, pero parece que a lo largo de la partida Bilibili le ha ido pillando el truco, ha entendido un poco mejor por dónde puede llegar el Zac, por dónde puede buscar los flancos, cuáles son los sitios de los que te puedes saltar, y ha acabado ejecutando teamfights de altísimo nivel, porque eran muy complicadas, ambos equipos los han ejecutado muy bien, pero Bilibili ha sacado adelante teamfights, que parecían súper difíciles. Se han dado cuenta tal vez de que el Atrox se quedaba un poco lento, en una composición con tanta movilidad y tanto rango, teniendo el Zac, la Kai'Sa, el Rakan, que lo que quieren es saltar rápido a la backlane, han visto que el Atrox tenía que jugar a otra velocidad distinta, y bien con iniciaciones muy ingeniosas, o en alguna ocasión incluso el propio Shun han terminado desplazando a ese Atrox, que quitando esta pelea o una, igual, en el mismo pit que veíamos, en la que sí que flasheaba a Atrox y dejaba desposicionada a Shun, conforme era más tanque se llama Okai, éramos más complicados hacer ese tipo de jugadas. Me ha gustado muchísimo la partida de Elk, para mí, MVP absoluto. Las tormentas de plumas han sido increíbles todas. Luego es verdad que KT ha encontrado maneras de matarle y de llegar hasta él y quitarle el ángel de la guarda, pero en general el duelo de tiradores era una de las cosas que más hipeaba en este partido, y yo creo que no ha defraudado a nadie, tanto Elk como Elk. Han jugado Shaya y Kai'Sa, que son los campeones más fuertes del parche, al nivel al que se tienen que jugar en el mundo. Y decíamos que Billy Billy necesitaba del mejor Elk y del mejor On para poder volver a ser, y Devin también, pero Devin sabemos lo bueno que es y que iba a aparecer, o teníamos tan claro o más claro que iba a aparecer, pero necesitaban de la mejor botlane, como hicieron en el MSI, para poder aspirar a hacer algo parecido, porque ya hicieron top 2 allí, pues para aspirar a algo parecido necesitaban que volviesen a ese nivel. Y hoy viendo a Elk, los reflejos que ha tenido, cómo se ha posicionado, cómo ha jugado las teamfights, creo que se pueden fiar. Y fíjate cómo se han ido los de Billy Billy, eh. Llegao desafiante, con las manos en el bolsillo mirando y de reojo, todos sonrientes, se levantaban a celebrar la victoria. Y es que es un equipo carismático este de Billy Billy, que se ha ido ganando simpatifentes desde el split de primavera, desde que llegaron también en el MSI a las finales, en el split de verano que ha sido muy bueno para ellos en fase regular, pero una defección clara en cuanto llegaron los mejores de 5. Oportunidad de redimirse en este Mundial, su bestia negra, es JD Gaming, es el equipo al que no le han ganado en ninguna ocasión esta temporada, pero como digo, un equipo divertido de ver. Si no estáis familiarizados con la LPL, es un equipo que mola bastante. Así han quedado los partidos en el día de hoy, y así vamos a tener los emparejamientos del suizo. A continuación tendremos el sorteo. Sí. Los que han perdido se van a enfrentar a los que han perdido, y los que han ganado se van a enfrentar a los que han ganado en sorteo puro, bebé. Sin restricciones. Da igual que seas de la misma región. Sin restricciones. Da igual que haya sido primer seed, segundo seed, o tercer seed, o cuarto seed. Da totalmente igual. ¿Esto es el sorteo? No, no, no. Estamos viendo los pools, ¿no? Que se han creado. Ah, vale, vale, vale. Los que han ganado y los que han perdido. Como estar emparejados, digo, oye, oye, oye. No, no, yo doy por hecho. Son los pools, ¿no? De eso son los pools. Son los pools, ¿no? Que nos lo confirma David. Sí, son los pools. No hay flechitas. No hay flechitas. No hay guioncito. No hay un versus. No hay un versus. Es que imagínate estos duelos. Yo ya me los estoy imaginando. Imagínate. G2 Weibo. Sí, claro. No, no va a pasar. Fili Bini LLG. No, esto es señor David, que nos ha pasado simplemente los... Mad Lion Steel Liquid, toad. Mad Lion Steel Liquid. Perdón, es que habéis visto DNA y he dicho, me he ido a... ¿Cómo que todo? Estoy pasando mucho tiempo últimamente con todo. Casi más que tú, ¿eh? Ya he visto. Yo mismo con él y pasas tú más tiempo con él que yo. Es una cosa bárbara. Vamos a ver cómo es el sorteo, pero antes... Todavía hay camisetas. ¿Todavía hay camisetas? Camisetas muy chulas que hemos sacado. Y subaderas. Con Black Harrow. Es un drop exclusivo y es que a las 7 se abría para los suscriptores. Sí. Pero si no eres suscriptor y quieres pillarte el camisetón que tiene Champi, y diréis, bebé, ¿por qué no lo tienes? Porque a mí he adelgazado y me quedaba grande. Sí. Eso me he quedado muy grande. Y como me ha adelgazado, me he quedado muy grande. Así que he tenido que devolver y me mandarán otra. Pero si vosotros queréis la vuestra, a partir de las 7 de la tarde, si no eres suscriptor, puedes entrar a comprarla. Así que aprovechad. Hay solo 100 camisetas, combinando todas las tallas a la venta. O sea, que si sois de tallas también especialitas, como digo, son oversize, estad atentos a las 7 de la tarde, que es cuando se abre la venta para todo el mundo. Pero si queréis comprar antes esas sudaderas, esas camisetas, porque sudaderas hay menos incluso. Y están guapísimas, la verdad, como se ha hecho conmemorativas del Mundial con Black Haru. Si queréis pillarlas antes, os podéis suscribir y entráis con ese código de suscriptor a la venta anticipada, tanto de camisetas como de sudaderas. Y además, sorteamos un teclado entre los suscriptores. Aunque no quieras comprar el merch que hemos sacado para Worlds, el 23 de octubre, sorteamos un teclado de LOL. Un teclado que está muy chulo y algunos se pensarán que es mentirlo de la camiseta, pero es verdad. O sea, tú lo has visto. No, no, sí, sí. Me he quedado como un mantel. Ahora, claro, es que la talla la pedí a principio de año, ahora he perdido peso y es como, bueno, ya no me vale. Pero este sorteo, simplemente con ser sub. Mucha gente me entra en chat y dice, ¿y cómo entra el sorteo? Solo tienes que ser sub. No necesitas nada más. Hemos dado BB 2000 cofres. No necesitas nada más. Y el lunes, el teclado. Ahí está el sorteo. Estamos regalando todo lo que podemos a los suscriptores, a la gente que nos ve también. Hay drops estos mundiales. Es la fiesta de League of Legends y queremos que la disfrutéis con nosotros. Comentamos lo del sorteo también o lo de las camisetas, porque hay que hacer algo de tiempo. Ya sé que todo el mundo está esperando a otro sorteo, pero es que estamos esperando a que coloquen las bolas calientes. Sí, estamos esperando a que salga el indicado para hacer el sorteo. El sorteo de verdad. Chapi, ¿tú tienes poderes de visión en el futuro? No, no. Es una cosa que no es lo mío. ¿Hay alguno en el chat que sea mentalista, que sea pitonizo y nos pueda decir qué va a pasar? ¿Qué crufes estáis esperando? Porque hemos visto antes los pools, pero como digo, las bolas se calientan lento. Una cosa que va poco a poco. Y el sorteo, de hecho, no serán ni bolas, porque ya no son bolas normalmente. Pero ¿qué crufes creéis? T1 Bilibili. Oye, partido que mola, ¿eh? Partido que mola el T1 Bilibili. G2 Cloud9, puede ser. Me molaría también. G2 Cloud9 nos mola desde aquí. G2 Cloud9, ojalá. G2 contra Cloud9 lo dice mucha gente. G2 T1. Me mola G2 T1. Mucho G2 Cloud9, ¿eh? Veo BB a G2 ganando la T1. Veo BB a G2 ganando la T1. Si pasa el G2 T1, le han ganado a Diplaskia. T1 no haya sufrido contra Team Liquid. Veo el G2 T1, ¿eh? Me gusta el G2 T1. Habría mucha gente que les cocería. Yo quiero un G2 T1. Yo también quiero un G2 T1, pero mira, te voy a decir lo que va a pasar, ¿vale? G2 T1, para ver quién se puede dos. Papel y boli. Por favor. Apunten. Papel y boli. Peppoyi. Este es el sorteo. T1 se va a enfrentar al otro cole. Están ya las bolas, ¿eh? Están las bolas, porque no lo voy a decir. A quién, a quién. T1 se va a enfrentar a Genji. Ha tocado. G2 le va a tocar Weibo, por el Desai contra equipo europeo. G2 Weibo. Cloud9 se va a enfrentar a JDG, y Bilibili se enfrentará… Me sobra uno y ahora no me acuerdo quién es. Bilibili al otro chino, ¿no? A LNG. A LNG. Sí. ¿Sí? A LNG. Ese es el sorteo por winners. Mira, mira, mira cómo refan los coreanos. No quieren esos duelos fratifidas, ¿eh? Y es que van dos por arriba y dos por abajo. Van dos por arriba y dos por abajo. Ahí están. Como token entre ellos, puede ser un liadón tremendo para la LFK en este mundial. Están los cuatro chinos arriba. Es muy probable que se crucen entre ellos. Hay tres europeos abajo. Es muy probable que se crucen entre ellos. Están colocando las bolsitas calientes, bebé. Dentro van las bolas calientes, justo como nos pasa la gran mayoría del chat. Así es. Pero en azul y rojo. Arriba los del 1-0, abajo los del 0-1. En azul porque estás en el cielo, estás tranquilo, sabes que perder no pasa nada. Y en los problemas. La mano inocente, ¿quién será? ¿Quién será la mano inocente? Hay un señor vigilando, un árbitro de rayo. ¿Quién es la mano inocente? Cuidado cómo tocas las bolas, ¿eh? Cuidado, cuidado. Hay que saber sacar esos rollos, de hecho, no son bolas. Lo de las bolas es para qué. Es el clásico, ¿no? De los sorteos. Pero es que yo creo que las bolas son más manipulables que las bolsitas. Lo son. La verdad es que está guapo por todo lo de que es tradición allí, ¿no? Las bolsitas y tal. Está chulo, pero, hombre, podríamos ir a algo más práctico, que es coger dos bolas, meter bolas, es decir, este contra este. Siempre me ha gustado el menear de las bolas, que no hace nada. Estás ahí. ¡Ojo, sorteo! Estoy nervioso, bebé, es que esto define mucho. Yo también, yo también. Es que este mundial es muy aleatorio. Este mundial es... Yo también estoy nervioso. Ahí está Jehin Ham, que nos va a hacer el sorteo. Me está contando cómo va a funcionar. Es que, como hemos dicho, los que han ganado están en la sección del 1 a 0, se enfrentarán entre ellos. Los que han perdido estarán en esa parte de abajo con el 0 a 1. y se enfrentarán entre ellos. Mañana todavía hay BOU 1. Estos son los dos pulls. No se juegan mejores de tres hasta que un equipo tenga dos victorias o dos derrotas, es decir, hasta que estén. O para clasificar a cuartos de final o para marcharse a casa. Existe la posibilidad de que te hagas un 2-0 o un 0-2 y ya juegues tres mejores de tres hasta culminar el reverse sweep. Yepa. Existe la posibilidad de que sería hacer un milagro. Los coreanos que están rezando porque van dos por arriba y dos por abajo. Sería muy mala suerte que se cruzaran junto a ellos. La mano inocente es un árbitro. Un árbitro. No es nadie especial, es un árbitro. Una persona con mucha responsabilidad que va a sacar el primer equipo. El segundo imagino que es el que se enfrentará a ellos. Aquí va a ser 1-1-1-1, ¿no? Todo el rato. ¡Huevo! Después del huevo energético, ¿qué huevo tendremos? Bueno, de momento tenemos los huevos del sorteo. De donde están sacando los pergaminos, bebé. Vamos a ver si esto es, como tú bien has dicho, sería el rival de huevo. ¿O no? Igual primero sacan todos los que van ahí y luego los emparejan, que esto también puede ser. Vamos a ver. Yo tengo dudas todavía de cómo lo van a hacer. Es G2. ¡Huevo G2! No sé si es huevo G2 o que G2 es el siguiente. Esto no lo sabemos hasta que lo veamos puesto en el bracket. ¡Huevo G2! Huevo G2 nos confirma la finalización. ¡Me he acertado! ¡Huevo G2, bebé! ¡Te lo he dicho! LPL contra Europa. ¡Huevo G2! Oye, pues no es más rival, es otro SIG 4. Se puede hacer. No es más rival. Le han ganado al SIG 4 de Corea. No es más rival para G2. Bilibili. Bilibili. Otro equipo chino. Veremos si se enfrentan a otro equipo de la LPL. Las probabilidades son muy altas porque los otros equipos que quedan, que no son de la LPL, son Cloud9 y los dos equipos coreanos que quedan. T1 y Gen. Yo te he dicho el NG. Vamos a ver. Bilibili. Bilibili. Contra JT Gaming. ¡No les han ganado en todo el año! ¡Otra vez! Celebran los coreanos porque evitan a uno de los favoritos. Ese con la camiseta de G2 que celebra también la final de la LPL en primavera. La final del MSI. Siete series han jugado en total este año. Será la octava vez que se enfrenta en esta temporada. 7-0 de momento para JT Gaming, la bestia negra de Bilibili, que va a ser su rival. Sale otro equipo de la LPL. Sale Lightning para la Ronda 3, para el tercer partido de esa fase de los equipos que van 1-0. Vamos a ver quién es el rival de Lightning. Porque puede ser el otro chino. Podría ser el otro chino. Ah, no. Wavebo ya ha salido. Wavebo ya ha salido. Ya está Wavebo. Pero sí que podría... No, no podría. Cloud9. Cloud9. ¡Oh, soy buenísimo en esto! ¡Madre mía, bebé! ¡Soy buenísimo en esto! ¡Soy pitonizo! ¡Veo el futuro! ¡Es Cloud9! Así que queda T1 y queda Jenji. ¡Se enfrentan entre ellos! ¡Se enfrentan! ¡Final coreana también! Se enfrentan entre ellos los reales FK también, ¿eh? ¿Te había dicho que era… No, no, sí, sí, sí. No lo sé por eso. Te he dicho que es T1 de Jenji. ¡Voy loco! Jenji contra T1, ¿eh? Los dos coreanos que van 1-0 se enfrentan entre ellos. Solo va a quedar un coreano invicto, ¿eh? Solo un coreano vivo. Solo va a quedar un coreano invicto. Solo un coreano vivo que va a quedar… En este… El orden de los partidos lo sabremos luego si estos son solo los enfrentamientos. Luego ya nos los ordenarán. T1, obviamente, contra Jenji. ¡Sorpresa en el público! Nadie sabía que iba a ocurrir esto cuando quedaba una bola. ¡Durísimo para el LCK! ¡Duro para el LCK que uno de sus dos equipos se va a quedar fuera y ahí lo estamos viendo! ¡Este no es el orden! ¡Es el orden que está a decidir! ¡Match order to be decided! Todavía no se sabe en qué orden se jugarán, pero ahí tenéis los enfrentamientos que se jugarán mañana. Imagino que los intercalarán, más o menos. Sí, yo creo que sí. ¡Qué partidazos mañana, bebé! G2, Weibo, increíble. El rival para los nuestros. Yo creo que G2 tiene muchas posibilidades de ganar este partido. Ahora vamos a ir con el segundo bombo, imagino. Y voy a acertar todos los enfrentamientos, ¿vale? Vale. Mad Lions se va a enfrentar a GAM. Energy se va a enfrentar a BDS. Vale. Team Liquid se va a enfrentar a Fnatic y el que falta se queda. Team Liquid, Fnatic. Debería de salir Fnatic ahora. Atención. Atención todo el mundo. Vamos a hacer Fnatic. Como acierte salgo desnudo del plato. Ojo, no vuelvan a cruzarse los dos coreanos. Esto sí que sería duro, ¿eh? Que se crufen en Winners, vale. Pero que se crufen en Losers sería muy, muy duro para la LFK. Vamos a ver quién es el rival de Team Liquid, que es un equipo que le ha dado un susto hoy a T1. Vuelo norteamericano. Vuelo norteamericano. Team Liquid contra Energy, ¿eh? Está Rigged. Está Rigged para que todos se encuentren entre ellos. Bueno, pues uno de NA que va a ganar ese partido. Ya no has acertado, bebé. Así que vamos a ver cómo prosigue ese sorteo con los dos norteamericanos que queríamos rivales para los europeos. Pues enfrentándose entre ellos, ¿eh? Cuidado con esto porque ahora se envenena bastante el sorteo. Tiplasquía. Uno de los dos cocos. Que salga Katie Roster, por favor. Que salga Katie Roster, por favor. Por favor, Katie Roster. Que salga Katie Roster. Allí en Seúl están refando todo lo contrario. La gente no quiere que salga Katie Roster, pero es esta. Es esta Katie Roster, ¿eh? Katie Roster. Mira, mira cómo se están frotando las manos. Lo sabe todo el mundo. El árbitro que también lo sabe. El árbitro lo sabe. ¡Keity! ¡Oh, oh, oh! ¡Corea contra Corea y Corea contra Corea! ¡Madre de Dios el sorteo, bebé! Esto da Europa-Europa, que lo sepas. Va a haber Europa contra Europa. Solo quedan dos. Y GAM. Ah, no, quedan tres, claro. Quedan dos y GAM. Europa contra GAM y Europa contra Europa. ¡Buah! Es el mejor sorteo probablemente. Es la hostia el sorteo. Y G2 contra Weibo, que también es posible. Atención. Mañana saquen las banderas, chat. Atención. Mañana saquen las banderas, chat. BDS, Mad Lions, 100%. Lo he visto. Mañana saquen las banderas, chat. BDS, Mad Lions, lo he visto. BDS, Mad Lions, lo he visto. BDS o Mad Lions o Fanático GAM. ¿A quién le toca BDS? Lo va a enseñar ahora el árbitro. ¿Quién es? Va rápido. Lo quiere enseñar. Ahí sale. Es Mad Lions. He acertado. Mañana está mellado aquí a primera hora, bailando el mambo, porque pueden ganar tres de los cuatro europeos y el que pierda porque se enfrenta entre ellos. Sí, sí. Y ahora toca ya el último, que es Fanatic GAM. Fanatic GAM. Duelo histórico. Duelo histórico este, Chappi. Tiene mucha historia este duelo, eh. Sí. Fanatic contra el llegado a Mad Lions. Tiene mucha historia. Dos equipos que han ido mucho al Mundial, eh. Dos equipos que han ido muchas veces a la fita internacional. Fanatic que lo tiene asequible después de tener un coco, como era el NG en la primera ronda. Ahora se enfrentan a GAM. Esperemos que mañana no haya pechofriada histórica de los nuestros, porque como decimos el sorteo ha sido lo mejor que nos podía pasar. Dos chinos se enfrentan entre ellos, los coreanos todos se enfrentan entre ellos, Norteamérica también entre ellos. Vale, igual hubiera sido mejor que a G2 le hubiera tocado Cloud9. Pero les ha tocado un cuarto, sí. No, no, está bien. Está muy bien. Está muy bien el draft. O el draft. El sorteo. Ha tocado mucho duelo interregional, ¿no? Más que interregional, entre regiones. Sí. De la misma región. Aquí tenemos los enfrentamientos. Energy contra Team Liquid. KT contra Depluskia. Mad Lions contra BDS y Fanatic contra GAM. El orden se decidirá ahora. Ya nos lo avisarán. Pero vamos, ya tenemos los partidos. Los partidos. Ya tenemos los partidos de mañana. Mañana todo mejores de uno. No hay mejores de tres hasta que un equipo vaya a 0-2, que por supuesto va a ser a partir del viernes. El viernes, si no me equivoco, son las series de los equipos que vayan 2-0. Así que veremos cuáles son los horarios de mañana, que va a ser un día bomba en este mundial. Otro más BB como el que hemos tenido en el día de hoy. Un día súper importante para los europeos porque claramente el sorteo nos ha favorecido. Y veremos qué pasa también con el orden. Si los europeos juegan todos seguidos. Si como hoy juega Mad Lions contra Cloud9 antes, ¿no? Hemos tenido un partido antes. Pero la verdad es que el sorteo... ¡Uf! Tremendo. Ha dicho alguien por el chat. El orden es ese. Ponía TBD, que es, tu vida es ahí. O sea, todavía el orden no está decidido. Es verdad que creo que en cuanto a espectáculo por ver a regiones pelearse entre ellas, es el peor sorteo posible, probablemente. Sí. Pero son duelos con mucha narrativa. Son equipos hermanos quitándole posibilidades a sus propios compañeros. Y que todavía no hay ninguno. La LPL va a perder un mapa. 100%. Y no hay ninguno que vaya a clasificar ya, ni ninguno que vaya a caer ya eliminado. Es decir, es muy pronto aún el torneo. Es el día 2. Atentos todos a las redes para ver el orden de los partidos, Champi. Porque Riot lo tiene que decidir. Lo sacarán ellos en sus redes. Y en las de la LVP, en cuanto se sepan, estará subido. Y nosotros lo diremos también. Y nosotros lo diremos mañana. Es verdad que nos siguen nosotros también en Twitter para enterarse de estas cosas, que también hablamos mucho de ellas. Y ahora no vamos hoy dentro de nada. Pero queremos dar las gracias a todos los que os habéis suscrito. Y recordad que mañana empieza otra vez a las 7. Sí, mañana es otra vez a partir de las 7 de la mañana. No sabemos todavía quién jugar a las 7 de la mañana, pero vamos a estar de las 7 de la mañana hasta 3 y pico de la tarde o 4 de la tarde, como hemos estado hoy. Recordad también que a las 7 se abre la venta de las camisetas en Black Haru. Lo hemos comentado antes para los que no seáis suscriptores, porque ya mañana por la mañana no sé si lo seguiremos recordando. La verdad es que el sorteo nos ha venido genial. Ha sido tremendo. Es cierto que los que queráis ver enfrentamientos de esta región, el país va a tener que esperar, aunque también van a haber bastantes. Y hoy han habido un montón. Y es que el sorteo era así. Lo estábamos comentando antes del Suizo. Una vez un equipo vaya 1-0 o un equipo vaya 0-1, es decir, una vez hayamos pasado el primer día, ya los seedings no cuentan ya el hecho de enfrentar a un equipo de la misma región. No cuenta. Antiguamente sí que existía esa restricción, sobre todo también en grupos, y después de los cuartos de final normalmente se solían separar. Pero es que ha sido tremendo, bebé, y tenemos mundial de aquí hasta el domingo. Vamos a estar pendientísimos… Hasta el lunes. Hasta el lunes. El lunes incluido. El lunes también hay mundial. Que son los mejores de tres y ver qué equipos que se clasifican ya. Eso es. Los primeros eliminados los tendremos el domingo y el lunes. Eso es. Nosotros, que nos vamos a ir, volvemos mañana a las 7 con más mundial. Así que os esperamos a todos. Hasta mañana. Chao.